Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a las primeras impresiones de Spyro Trilogy. Era un juego que tenía que salir si o si en la Switch, ahora ya está disponible en todas las plataformas, también está disponible en PC. Me parece fabuloso. Es la trilogía original que salió en Playstation, del cual los que más yo jugué fueron el 2 y el 3. Esta trilogía me la compré cuando salió en Xbox. Ya comenté ciertas cosas en el canal que me encantaban. Me parece una trilogía fantástica, me parece brutal. Lo malo es que requiere descarga adicional, por lo que tenéis que tener bastante memoria en la Switch. Ya en Playstation y en Xbox y tal requería bastante espacio para lo que es este juego. Personalmente me parece una versión fantástica. Y bueno, que esté disponible en Switch me parece fabuloso, ¿no? Por la portabilidad, básicamente, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser jugar al Spyro 2, ¿vale? Porque es mi favorito de los 3. Lo vamos a ver, lo vamos a jugar, para que veáis cómo se ve en modo dock y en modo portátil, ¿vale? Muy importante, muy importante. Para ver qué tal va el juego, si fluye bien, todas estas cosas y esas cosas, ¿vale? Aceptamos el contrato... De privacidad, bueno. Esto siempre pasa, ¿no? Este juego, bueno, estos juegos, qué decir de estos juegos, ¿no? Que son de los mejores plataformas de la historia, son brutales. Estos juegos en la Playstation 1 es una auténtica locura. Y con este lavado de cara que le han hecho, pues imagínate. ¿Vale? Vamos a jugar al Riptor Rage, que es el segundo Spyro. Es mi favorito. En diferencia del 1, metieron más cosas, más habilidades para Spyro, etc. Más personajes. Y me flipó. Y luego el Jail of the Dragon también lo jugué. Aunque yo el que más jugué fue el 2. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal se ve en Nintendo, ¿vale? Claro, yo la versión que jugué fue la Xbox One X. Y entonces, ahora, pues, seguramente notaré ciertas cosas. De hecho, ya noto como un cierto pixelado ahí en el Reino de los Dragones, ¿vale? Bueno, lo más importante, empieza el juego. No se me vale. Claro. El doblaje está bestial. Sí, queremos vacaciones. Se ve muy bien gráficamente. Se nota que le han bajado la resolución. Creo, no sé si llegará a 1080. Pero se ve muy bien, ¿eh? ¿El dragón podría parecer aún más erricto? Calma, pacador. Y deja de mover. Ya has visto el libro del profesor. Tienen las garras así. Los dientes así. Los dragones. ¡Hueven fuego así! Parecen más peligrosos que el rito. A eso me vencero. Un dragón es la opción de meter al rito y lo sabes. Funciona. Funciona. He conseguido un dragón. Tiene la tele activada. Perfecto. Hola. Vaya aterrizaje. Hola. ¿Por dónde se va a la playa? Hey, dejad de mirarme. ¿Es que no habéis visto nunca un dragón? ¿Eres un dragón? ¿Tienes algún problema, gatito? Me encanta porque nadie le toma el serio al pobre Spiro. Es un dragoncete chiquitín. Vaya, vaya. Parece que os habéis olvidado de invitarme a la fiesta. Sí, muy bien, ¿eh? ¿Queríais ocultarme algo? ¿Un dragón? ¿Has traído un dragón a Avalar? ¡Odio a los dragones! ¡Ay, ay, ay! ¡Másalas, másalas, másalas! Se podría haber ido volando con el cetro. ¿Te has cedido mi cetro? Bueno, pues así empieza el juego. Muy divertido. Ese era Ricto. Hay que deshacerse de él. Solo causa problemas, pero no tengo tiempo para explicar más. Dona, llévate esta guía mágica a Avalar. Te ayudará a entender nuestros mundos. Ahora, debo seguir a Ricto y descubrir qué trama. Te veo en la tierra del bosque de verano. Sin quererlo, tío. La libélula es la vida de Spiro. Ya lo veréis. Bueno, muchos de vosotros lo conoceréis, pero yo hablo para la gente nueva que no lo conoce. Estoy deseando ver el gameplay, ¿vale? Vale, en calidad, con respecto al Xbox One, pues baja. Creo que el de Xbox One, pues no sé si llegará al 4K, ¿vale? Pero se ve súper bien. Y este, pues, se quedará en... Ya digo que no llegará a 1080, pero bueno, la versión está muy bien. A ver. Se ve bien. Tampoco es algo... Pero fluye muy bien. Fluye muy bien. Se ve estupendamente. La magia de este juego va a ser jugarlo portátil. Yo, donde más voy a jugar a este juego va a ser portátil. Entonces... Bueno, en los Spiro había como un mundo central en el que teníamos que acceder a pantallas, ¿no? Y en esas pantallas, pues, teníamos que ir recolectando una serie de objetos, ¿vale? En el primero había que salvar a los dragones. En eso, pues, tenemos que ir recolectando gemas, etcétera. Ah, no lo irán diciendo. A ver, vamos a pegarle a eso fuera. Cada enemigo se vence de una manera. Hay algunos que se vencen así. Otros así, con fuego. Igual que los objetos. Hay objetos que, mira, por ejemplo, esos se rompen con fuego. Pero luego va a haber objetos que solo se puedan romper en carrera. O que solo se puedan romper con fuego, etcétera, ¿no? Es un poco así. ¡Tenía miedo! Tenía miedo. No tengas miedo, hombre. No tengas miedo. La libelula es nuestra vida, como podéis estar observando, ¿vale? Ahora tenemos toda la vida. Según nos vayan matando. Va a ir cambiando de color la libelula. Hasta que cuando ya no nos quede vida, la libelula va a desaparecer. Y, pues, matando mariposas, creo. Mariposas, no me acuerdo. Algún bichete se regeneraba la vida. Sí, sí, vamos a por los lagartos, tranquilo. Vamos a por los lagartos. Lo tenemos aquí. ¡Pumba! Tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo. Vale, muy importante ir cogiendo todas las gemas. A mí siempre me gusta, los espíritus me los juego muy relajados. Me encanta ir cogiendo poco a poco el 100%. No sé cómo lo jugaréis vosotros, qué os parece. Pero a mí personalmente me gusta ir cogiendo poco a poco, poquito a poquito, todas las gemas, todos los objetos. Yo, si en alguna pantalla me quedo atrancada mucho, en plan, que hay gemas que no encuentro o no puedo conseguir, pues lo que hago es pasar a otra. Pero sí, suelo hacer eso. Luego las pantallas de vuelo de espíritu se me suelen dar bastante bien. Soy amiga de Elora, y me ha pedido que te ayude. Cuando nos crucemos por ahí, me encargaré. Muy bien. Guarda nuestra progresa. Vale, punto de control, por así decirlo. ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? ¿No huyas? No huyas. Que no huya. No, la verdad es que la versión de Switch está muy bien. Va muy bien. Es una muy buena versión. Además, tiene un precio de 30 euros. ¿Vale? El juego vale 30 euros. Vamos. Es una gozada. Claro, cuando aprendas a subir escaleras, cuando tengas la habilidad, vuelves. Y entonces aquí hay cositas ocultas por ahí arriba. Y esas cosas. Eso es a lo que me refería, ¿no? De que suele haber cosas que no podemos coger y tenemos que ir, tenemos que volver y tal. El ricachón. ¿Veis? Por eso tenemos que coger las gemas. Por eso tenemos que coger las gemas. Por eso además le has seguido cogiendo las gemas. Porque hay que pagar. Cosas así. A ver, el bicho ese es un pedazo de cabrón que flipas. Vale. Pasamos de él. Toma. Nos llevamos a esta gema. Esas gemas son mil, ¿no? Hay que mirar muy bien porque las gemas se esconden muy bien en la hierba y a veces pasas por el sitio y no la ves. Y tienes que mirar varias veces por la cama. Para echar un buen vistazo. Venga. En plan, pues así. Vale. Vista en primera persona, sobre la cabeza. La típica vista. Vemos. A nuestro alrededor. Perfecto. Me parece guay. Vale. Vamos cogiendo cositas. Luego la sala aquí también tiene un papel importante. En este Spiro. Fuera. Vale. Nos da el talismán. Uno de los mundos de Avalar. Vale. Vamos a uno de los mundos de Avalar. Es que me parece sublime. Y yo, vamos, recomiendo este juego pues a todo el mundo. Uy, 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 uy. Que ha empezado ya a bajar un poquito. Yo recomiendo este juego a todo el mundo. A todo el mundo que tenga una Switch, se lo recomiendo. Pero desde ya. Porque es uno de los mejores juegos que va a tener la Switch en el catálogo. Es un plataformas brutal. O sea, ya en la Playstation 1 lo eran. Siempre. Quien no recuerdo los Spiro. Yo, personalmente, luego salió más Spiro en Playstation 2, en Gamecube. En Wii también. Pero yo me quedo con los de Playstation 1. Para mí son los mejores. Y han echado a ese hombre y han conseguido el castillo. Hola. Creo que no nos hemos presentado antes. Me llamo el Lora. Uy, hola. Soy Spiro. ¿Qué eres? ¿Una especie de cabra? Es un fauno. Un fauna. Una fauna. ¿Viste a los cortajemas de reluciente? Sí. Y también me han hecho un regalo. Dicen que es un talismán. ¿Te han dado un talismán? Sí, es especial. Lo he metido en la guía que me diste. Perfecto. Hay 14 talismanes en Avalar. Y todos son mágicos. Si reúnes unos cuantos, podrás derrotar a Ricto. Cazador, ¿dónde estabas? Yo, eh... me he perdido. Uy, no me he fío del cazador. ¿Qué? ¿No? ¿Sí? Spiro, mira, me temo que ahora no puedes viajar a la costa del dragón. Ricto y sus monstruos han tomado el castillo de la tierra del bosque de verano. Tendrás que visitar los mundos de Avalar y convencer a los habitantes para que te entreguen sus talismanes. Puedes guardarlos en la guía. Eh, yo podría hacerlo. ¿Por qué el dragón no incinera a Ricto? Cazador, ni siquiera sabes cuidar de tus zapatillas. ¿Cómo vamos a confiarte 14 talismanes? ¿14? Si encuentras ormes, son muy importantes. Pero te lo contaré en otro momento. Vale, sin problema. Recogeré los talismanes. Le daré a Ricto su merecido y volveré a la costa del dragón para el almuerzo. Spiro es súper confiado, muy motivador. Confía en sí mismo. Sabe que lo va a lograr. Me encanta. Me encanta además el diseño de niveles. Es sensacional. Muy fiel al original el diseño de niveles. De personajes también. Lo que pasa es que cambia la voz. Y partes del diálogo. Vale, lo que decía. Este es el mundo central, ¿vale? El mundo de Avalar. Y luego pues... Están los mundos. Vale, si matamos ovejas. Te he dicho bichetes. Salen las mariposas. Lo veis. Se la come la libélula. Se la come la libélula la mariposa. Vale. Y pues... Te sube... Te dan toques. Vale. Toques para no perder la vida. Y si luego coges una mariposa azul. Como acabáis de ver. Era una vida. Vale. Y como veis es un juego tranquilo. Un juego para... Para disfrutar tranquilamente. Es que es una maravilla esto. Esto es una maravilla. Chabules. Esto es... Esto es magia. Vale. Voy a dejar de coger tantas... Tantas gemas porque al final... Bueno, no sé. Al final lo que tengo que hacer es pagar, ¿vale? Pero voy a entrar al nivel. Ya os lo ha dicho el hada. Porque ya os estaba explicando. ¿Veis? Incinera una oveja. Pobres ovejas. Son muy bonitas. Pero es lo que tiene. Vale. Este es un mundo de avalar. Nos metemos. ¿Vale? En el coloso. Pues vamos a entrar para que veáis... Como es un mundo de Spyro. ¿Vale? Para que veáis un poquito más. Pero bueno. Yo creo que por... Por lo demás. Pues bueno. Cada juego es diferente. Yo os aconsejo que empecéis... Que empecéis 1, 2 y 3. ¿Vale? Es mi recomendación. 1, 2 y 3. Creo que lo vais a disfrutar mogollón. Mogollón. Y yo siempre... El que más me... Me moló fue... Aunque el 3 también estaba bien. Pero el 2 fue el cambio. Tiene hambre. Le van a mandar a otra cabra. La cabra... ¡No, por favor! Nada. ¿Sabe qué va a comer? Hostia, la cabra. ¿Qué ha hecho la cabra? Se ha librado. Qué grande es esa cabra, ¿no? Un jetty ha estado arrasando nuestra tierra. Pero hemos conseguido atraparlo cerrando todas las puertas. Si hablas con los demás hermanos... Vale. Tenemos que ir hablando con los demás hermanos para guiarnos hasta el jetty. Que hemos visto en la cinemática. Y no le sumercio. Fuera la cabra. Es que pedazos de cabras. Es que son grandes, ¿eh? Le dije. Qué bichacos. Vale. Vamos a ir cogiendo. Hemos despedido a la cabra. Vale. Aquí hay que mirar en todos los rincones, tíos. En todos los putos rincones... Hay gemas. Hay cosas... Que debemos ir recogiendo. Venga, concéntrate. Y me abre la puerta. Vale. Estupendamente. Hombre. Esta versión se ve un poquito peor. Vale. Pero nada. Se nota, pero no se llega a notar del todo. Eso es lo que entendéis. Y se ve... Que a veces se ven como borrosos algunos personajes. Por ejemplo, si te quedas girando a la hierba. Se ve un poco borrosa, ¿no? Pero me parece una gran versión, hombre. Me parece una gran versión para Switch. En cuenta que en las otras... No sé si llega a 4K, pero en las otras se ve de fábula. De escándalo. Entonces... Pues es normal que esta se ve un poco peor. Pero bajo mi punto de vista se ve muy bien. Se ve muy, muy bien la versión en la Switch. Altamente recomendable. Y bueno. Vamos a coger las modos portátil, ¿vale? Para que la veáis. Vale. Aquí la tenéis en modo portátil. ¿Vale? No sé si la podéis apreciar ahí. La verdad es que fluye... Fluye fantástico. Voy a apagar la tele que refleja ahí. Joder. Vale. Un momento. Ahí. A ver. Ahí. Ahí. Creo que la verdad es que se ve de fábula. Va. Se ve muy bien. Va muy bien la versión, como podéis observar. ¿Quién necesita una llave cuando sabes cantar así? Personalmente, pues baja de iluminación y tal. Pero puedo asegurar que en portátil seguramente lo disfrutéis más que en sobremesa. Seguro. Seguro que lo vais a disfrutar más en portátil que en sobremesa. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar vuestro like. Comentad lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo directo lo que haga falta. Si queréis que suba primeras impresiones de la bruja de Blair, que me encantaría, decirlo en la caja de comentarios. Adiós.